Hola que tal amigos, los saluda Vinny de Twister Amigos, espero que se la estén pasando super en compañía de su familia Disfrutando de este día tan maravilloso Es un día muy bonito, perfecto para hacer un video tutorial Pero antes de que hacemos el video tutorial Quiero mandar saludos muy especiales a unos amigos A unos muy buenos amigos Quiero mandarle un fuerte abrazo a Raúl Rivas El Rulis Rivas que vive en Tala Jalisco También a Fernando Rodríguez A Noé González Edgardo Gómez Ríos Un fuerte abrazo, saludos amigo También a Porfirio Andalón que vive en Oregon Un saludo amigo También un saludo para todos mis amigos de Tala Jalisco Les mando un fuerte abrazo Muchísimas gracias por su apoyo y por estar viendo mis videos ¡Ánimo raza! Hoy fui a la tienda A una famosa tienda que tiene todos los precios muy bajos Y me encontré con unas plantillas increíbles Estas plantillas me costaron un dólar No son plantillas para hacer estampados Pero por igual sirven Amigos, este tipo de plantillas son unos manteles Que usan para poner los platos de cocina arriba Cuando estás comiendo para no manchar la mesa Amigos, es increíble que podemos encontrar artículos muy sencillos Muy prácticos Y podemos usarlos para hacer estampados Para hacer diseños de cemento para tu casa Y ahorita les voy a enseñar Cómo funciona esta plantilla Y qué es lo que vamos a hacer ¿Están preparados? ¡Iniciamos! Amigos, pero antes de que iniciemos Siempre les digo, siempre les pido por favor Favor de suscribirse a mi canal Aquí abajito está una barrita roja Donde dice suscríbete Favor de apretarle ahí ¡Pum! Y vas a estar suscrito También activa la campanita de las notificaciones Y no olvides que aquí abajito En la cajita de descripciones Siempre dejo los links directos A mis otras redes sociales Como Facebook y Instagram ¡Allá los espero amigos! Este es el mantel que les estaba diciendo Es un mantel que se utiliza para Para poner los platos Miren, si ven Lo que dice es un placemat En inglés, placemat Es un mantel para poner los platos en la mesa Me gustó demasiado el tipo de estampado que tiene Y lo que más me gustó es que es de un material Es de plástico Muy flexible Tiene un diseño muy bonito Como unas flores Pero lo que más me impresionó De todo esto Es de que me costó solamente Un dólar Ese es el precio amigos Si tenemos una plantilla profesional Con un diseño Un estampado Bien elegante Bien bonito Bueno, hoy les voy a enseñar Cómo se vería este tipo de estampado Cómo utilizar estas plantillas Para que puedan sacarle mucho Mucho beneficio amigos Vamos a necesitar un marco de madera Y yo aquí lo tengo a la medida Y no hay necesidad de pegarlo Con ningún tornillo Ningún clavo Nada de eso Solamente utilizamos silicona caliente Y así es como lo pegamos Eso es para cuando hagamos el desmolde Sea fácil, práctico Y bien rapidísimo Y también no olviden Que necesitamos un pedazo de tabla Una superficie plana Y le pegamos una bolsa plástica Y una vez que tengamos nuestra bolsa plástica Aquí vamos a poner el cemento Y cuando hagamos el desmolde El plástico va a hacer que no se pegue el cemento Y sea todo fácil y rápido Vamos a empezar a batir el cemento Vamos a empezar a batir nuestro cemento Amigos este tipo de cemento que estoy utilizando Es cemento Portland Y lo he mezclado con arena de río Las porciones son 60% de arena de río Y 40% de cemento Y hay que batirlo bien Y ahora vamos a agregarle agua Vamos a darle una baterita Vamos a batirlo bien Porque no queremos que nos quede muy aguado Que nos quede un poco espeso Listo Ya tenemos nuestro cemento Preparado Y ahora vamos a empezar a ponerlo Ya vieron Esta es la consistencia que estábamos buscando Vamos a aplicarlo así rapidito Ahora lo que tenemos que hacer es pasarle una llana Para darle un terminado muy finito Una vez que ya lo tenemos controlado Y con un terminado fino Le pasamos la llana para hacer un terminado fino Perfecto Ahora el siguiente paso Vamos a utilizar nuestro mantel Convertido en plantilla Porque recuerden que este es un mantel Lo más impresionante es que nos costó Un dólar solamente Recuerden Vamos a quitarle El sticker Ahí está Y ahora el siguiente paso es Voy a utilizar el lado más fino Porque este lado está más fino Está más Más suavecito Lo que me gusta demasiado Es que es de plástico Y está súper flexible Y recuerden que el marco Yo lo corté exactamente a la medida Vamos a dejarla caer lentamente Listo Ahora vamos a darle unas pasaditas Con nuestra llana Eso es para que se hunda un poquito Y empiece a transmitir el estampado Toda la decoración que tiene La vamos a pasar a nuestro cemento Una vez que ya tenemos nuestra plantilla controlada Le dimos una pasadita Para que transmita toda la impresión Ahora lo que voy a hacer es Voy a aplicarle pigmento en polvo Especialmente para cemento Y voy a aplicar Una combinación de colores Vamos a regarlo así Voy a borrar este aquí Y ahora vamos a darle otra pasadita Eso es para que se penetre Y el cemento observa todos los pigmentos Eso Ya lo tenemos totalmente controlado Ya está controlado Y ahora lo que tenemos que hacer es Esperarnos unos 20 minutos A que frague Y ya venimos Y quitamos nuestra plantilla Para ver como quedó el estampado Entonces vamos a esperarnos Unos 20 minutos Tal vez media hora Y ya regresamos con el siguiente paso Ya pasaron aproximadamente 30 minutitos Llegó el momento de quitar la plantilla Y vamos a ver como quedó la impresión Como quedó el estampado Y vamos a quitarlo cuidadosamente Ya siento que está fraguando Entonces ya Está en su punto exacto Vamos a buscar la La punta más fácil Esta Aquí está Listo Y vamos a empezar a quitarlo Uniformemente Con mucho cuidado Con mucho cuidado Empezamos a levantar Yes Listo Amigos Estoy viendo que quedó Una impresión muy bonita Estoy satisfecho Ahora lo que tenemos que hacer Es esperar Que frague Completamente Para hacer el desmolde De nuestro marco Y ver ya totalmente El resultado final Pero para eso Tenemos que esperarnos 24 horas Entonces nos vemos Hasta mañana Otra de las formas Que podemos darle uso A este tipo de plantillas Les voy a enseñar Una técnica muy especial Muy fácil Solamente utilizando cemento Yo aquí tengo cemento blanco Ustedes pueden utilizar Cualquier tipo de cemento Cualquier tipo de color No importa Yo en esta ocasión Voy a utilizar cemento blanco Voy a hacer una pastita Muy fácil de trabajar Porque les voy a enseñar Otra técnica Otra forma De utilizar esta plantilla Estoy utilizando El mismo doquín Una vez que ya esté seco Una vez que ya está Totalmente fraguado Voy a demostrarles Cómo podemos darle Otro uso A esta plantilla Utilizando solamente Este tipo de cemento Como verán Aquí tengo mi cemento blanco Vamos a agregarle Poquita agua Listo Porque queremos hacer Una pastita Y vamos a darle Una batida Que quede Un tipo de pastita Que sea muy trabajable Vamos a batirla Vamos a batirla Vamos a batirla bien Queremos que quede espesa Para poder trabajarla Primeramente tenemos que cuadrar Nuestra plantilla Perfecto Ya tengo mi pastita lista Y está muy espesa Si alcanzan a verla Este es el espesor Que estamos buscando El siguiente paso Es Vamos a empezar A colocar Ustedes pueden utilizar Una espátula de plástico Yo voy a utilizar Un palito Y vamos a empezar A hacer esto Miren Vamos a darle Unas pasaditas Miren Con una Espátula blanca Sería muy adecuado En esta ocasión Yo estoy utilizando Solamente Un palito Hay que segurarnos Que penetre bien Todas las partes Miren Así de fácil Muy fácil Este tipo de estampados Amigos Son muy Muy bonitos Muy vistosos Y a la vez También Muy elegantes Y son bien prácticos De hacer Miren Facilito Muy fácil No tiene chiste Hay que asegurarnos Que penetre bien Bien Así es Una vez Que ya Estemos seguros Que penetro bien Todos los espacios Que estén llenos Ahora El siguiente paso Es Vamos a retirar Todo el exceso Todo lo extra Que tiene Miren Como retiramos El exceso Hay que asegurarnos Que esté todo Totalmente quitado Hay que quitar Todo lo extra Perfecto Una vez Una vez Que ya esté Controlado Y que estemos Seguros Que todos Los espacios Estén cubiertos Vamos a empezar A retirar Nuestra plantilla Y hay que hacerlo Lentamente Miren Con cuidado Con cuidado Con cuidado Lentamente Lentamente Y BAM BAM Amigos Aquí tenemos Una impresión Muy bonita Muy elegante Y Ahora hay que Lavar nuestra plantilla Hay que lavarla Y Está listo Para otra impresión Podemos hacer Las impresiones Que nosotros queramos Esa es otra opción Amigos Y ustedes pueden usar Cemento del color Que ustedes quieran Miren nomás Amigos Que impresionante Verdad Así de fácil Así De fácil Ahora Tengo que retirarle El marco Al primer Estampado Que hicimos Ya está Fraguado Un poquito Vamos a ver Si lo podemos Retirar Sin quebrarlo Por eso Me encanta Trabajar Con marcos De madera Porque al momento De hacer El desmolde Facilito Miren Facilito Y ya lo tenemos Listo Para otro Bueno Ahora Lo que tenemos Que hacer Es esperarnos A que se sequen Completamente Y voy a aplicarle Una capa De sellador Para que Así vean El terminado Completamente Finalizado Y que puedan Distinguir Cual estampado Cual técnica Les gusta A ustedes Mejor Aquí tenemos Al número Uno Y aquí tenemos El número Dos No sé Por qué Pero yo me inclino Más por el número Dos Porque la impresión Se ve Más amplia Más detallada Más bonita Pero Este no canta mal Ya están Completamente Secos Miren La ventaja De poner Un plástico Si ven Como quedan Y el desmolde Es súper Súper Facilito Amigos Ese es el estampado Del primero Que hicimos Se ve muy bonito Verdad El estampado El estampado Número Dos Ustedes Me pueden decir Aquí abajito En la cajita De descripciones Cual le gusta Mejor Cual está Más bonito Los dos Están muy elegantes La verdad El número Uno Parece Como que Se ve Como tridimensional Algo muy bonito Cerquitas De lejos Si ven Tiene un efecto De 3D Me encanta Me fascina Se ve bonito A mi me gusta Amigos Porque Si se alcanzan A ver Las florecitas El estampado Y se ve bonito Con los pigmentos Que le pusimos Agarra un tono Muy bonito Muy elegante Me fascina Y el número Dos Resalta Un poquito Más Tiene El estampado Más marcado Se ve más Con detalle Y me gusta Mucho También por igual Está muy bonito El número dos Venlo de cerquitas Y de lejos De cerquitas Se alcanza A detallar Un poquito Mejor Verdad Lo más importante Amigos Quiero que recuerden Que la idea De todos estos Videos Es de encontrar Técnicas Encontrar opciones De hacer estampados De hacer Mejoras A nuestro hogar Con la más mínima Cantidad Y espero que en realidad Les haya gustado Esta técnica Espero que les haya gustado Estas técnicas De como hacer estampados Con plantillas De plástico Plantillas caseras Que solamente Nos costaron Un dólar Muchísimas gracias Por haber visto Este video Y no olviden Suscribirse Y activar La campanita De las notificaciones Y también No olviden Que aquí abajito Estoy dejando Los links Directos A mis otras Redes sociales Como Facebook Y Instagram Allá los espero Amigos Se despide Su amigo Vinny De Twister Chao Chao Amigos Adiós